Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje de su clase Ciencias Sociales. Les saluda su maestra Andrea Torres del Instituto Técnico Alejandro Flores de la Ciudad del Paraíso, El Paraíso. Espero que estén muy bien tomando en cuenta todas las medidas de limpieza e higiene para cuidar de su salud y por supuesto quedándose en casa. En esta ocasión aprovecharé para compartir alguna información y poder explicarles acerca de un tema muy importante como lo es los gobiernos democráticos en Honduras. Les invito a estar muy atentos y con toda la disponibilidad de seguir aprendiendo. Antes de comenzar con el tema del día de hoy, quiero reforzar junto con ustedes estos hábitos de medidas de bioseguridad. Cómo protegerse y proteger a los demás. Sabemos que los adultos mayores y las personas con afecciones subyacentes graves como enfermedades cardíacas o pulmonares y diabetes, al parecer tienen mayor riesgo de presentar complicaciones graves a causa del COVID-19. Por eso, todas las personas deberíamos lavarnos frecuentemente las manos con agua y jabón por lo menos por 20 segundos. Evitar el contacto directo si estamos dentro de casa, evitar tenerlo con personas que estén enfermas. Y si estamos fuera de casa, mantener una distancia de las personas que no viven en nuestra casa. Cubrirse la boca y la nariz con una mascarilla cuando esté con otras personas. Esto con el objetivo de proteger a otras personas en caso de estar infectado. También es importante utilizar la mascarilla en lugares públicos y cuando está con personas que no viven en su hogar, especialmente cuando es difícil mantener otras medidas como el distanciamiento social. Cubrirse la nariz y la boca al toser y estornudar. Cubrirse siempre con un pañuelo desechable al toser o estornudar o cubrirse con la parte interna del codo y, claro, no escupir. Limpiar y desinfectar todas las superficies que tocamos con más frecuencia. Y la más importante, claro, estar monitoreando nuestra salud a diario. Estar atento a los síntomas, a la aparición de fiebre, tos, dificultad para respirar u otros síntomas que se presentan en el COVID-19. Expectativa de logro. Valorar el actuar de los diferentes gobernantes en el proceso de modernización del Estado. Actualmente, la mayoría de los estados en América Latina practican una democracia representativa. Ello significa que el pueblo elige a las autoridades que le representarán materializadas en tres poderes del Estado. El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Procesos históricos de los gobiernos militares. Las Fuerzas Armadas no aparecieron por azar en la política nacional. Su fortalecimiento institucional había comenzado en los últimos años de la dictadura de Carías Andino y se aceleró en la década de 1950. Desde 1953, la intervención de Estados Unidos para derrocar el gobierno reformista de Guatemala favoreció la consolidación de las Fuerzas Armadas en Honduras. Los militares se convirtieron en aliados indiscutibles de Estados Unidos, alianza que les favorecía mutuamente. Por un lado, Estados Unidos tenía asegurada la protección y vigencia de sus intereses políticos y económicos en el país. Por otro lado, los militares aseguraban su continuidad en el poder. El actor más influyente en la historia hondureña desde 1956 hasta 1981 es, sin lugar a dudas, el general Osvaldo López Arellano. Los golpes de Estado en Honduras en el siglo XX Tres golpes de Estado marcaron la historia hondureña y evidenciaron el poder militar en el país, el cual se mantendrá aún después de la instauración de la democracia en 1982. Primer golpe de Estado El golpe de Estado del 21 de octubre de 1956 marca la irrupción del ejército en la vida política del país. Este golpe de Estado fue ejecutado contra el gobierno de Julio Lozano Díaz, quien gobernó el país de 1954 a 1956. Segundo golpe de Estado El protagonismo en la vida política del país continuó por parte de los militares. A menos de un mes para celebrar las elecciones que con seguridad ganaría el Partido Liberal, las fuerzas armadas encabezadas por Osvaldo López Arellano interrumpieron el periodo presidencial de Ramón Villeda Morales. El 3 de octubre de 1966, Tegustigalpa fue testigo del golpe de Estado más violento registrado en la historia de nuestro país. Tercer golpe de Estado El 4 de diciembre de 1972, el general López Arellano vuelve a dar un golpe de Estado. Esta vez contra el gobierno de Ramón Ernesto Cruz. El régimen continuó con la línea reformista y de alguna manera se divorció de los partidos tradicionales. Con la elección de 1981, donde resulta ganador el candidato del Partido Liberal, Roberto Suazo Córdoba, y su ascenso al poder en enero de 1982, se pone fin al periodo de los gobiernos militares en Honduras en el siglo XX. Fortalecimiento de la democracia El inicio del retorno de la democracia se da cuando la Junta Directiva del Gobierno anunció la celebración de las elecciones a finales de 1979 para elegir a los diputados de la Asamblea Nacional Constituyente que tendría la función de elegir a un presidente constitucional en 1980. Además, anunciaría elecciones generales en 1981 para elegir al gobernante del periodo 1982-1985. En Honduras, se realizaron siete procesos electorales generales a nivel nacional, donde los principales actores han sido los dos partidos tradicionales, el liberal y el nacional. Desde el retorno a la democracia en Honduras, han gobernado en el país cinco presidentes liberales y tres del partido nacional. La lucha por el fortalecimiento de la democracia electoral del país ha sido el principal propósito de la intervención de varias organizaciones de la sociedad civil. Este movimiento institucional se inició en la década de 1990, cuando se consensuó una serie de reformas políticas orientadas a la defensa y respecto a la democracia electoral del país, para lo que se estableció el voto domiciliario, la papeleta del presidente, diputados y alcaldes por separado, la autonomía del Tribunal Supremo Electoral, el registro nacional de las personas y el control del financiamiento de los partidos políticos. En conclusión, el desarrollo de la sociedad civil en Honduras es reciente, pero en los últimos 20 años ha manifestado una fuerza importante en el panorama político y social del país. Recuerden que es muy importante que ustedes continúen desarrollando su capacidad desde casa, por eso les invito a que escriban los hechos que demuestran una práctica democrática. Gracias por su atención, recuerden que los queremos estudiando en casa. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.